Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Levi y hoy estamos aquí en Bravely Default, episodio 10 o 9 creo, uno de los dos Continuando donde lo dejamos, en este episodio terminamos por fin de derrotar al malvado francés Eso fue en el anterior, creo que sí, fue en ese, ¿no? Que conseguimos detener los vientos y que ahora nos encontramos en el bosque miasma avanzando A ver, bueno, pues a ver qué hay aquí, qué hay al otro lado de... Eh, no he guardado, o sea que si este bicho me mata... ¡Hostias! No he guardado, pero... Ojalá me dé la clase, caballero negro Legión rosa sanguina Valkiria de Neira Podremos ser una Valkiria también Ah, por eso la noticia que recibió, que Victoria y Victor nos acompañarán ahí, lo veo Ah, pues sí que es mala La falda es feísima, pero... La dos de vosotros son prácticamente hermanas Quizás ella escuchará a ti, no me gusta, ¿no? ¿Ella es la que flore? Y tal... Esa chica te ha causado ningún fin de tristeza durante los años Muy bien Voy a hacer todo lo que puedo Pero... Joder, no podemos ir a ningún sitio tranquilamente No... Yo... Yo... Yo entiendo Chicas, lo escuchaste Continuará su misión actual como ordenado La Vestal puede atacar en cualquier momento ¿Por qué atacar? Si la Vestal no lo haga nadie Si, es la misma voz Esa es la misma voz que... No me sale el nombre ahora Ah, vale Eh... Vale Un tufo horrible Eh, ¿alguien más notése lo raro? Agnes, eso Sí, ¿qué es? Es muy fuerte como ha podrido Me lloran los ojos A lo mejor es el bosque mi asma No creo El viento sopra en la dirección opuesta Siento como si viniera del norte Rinabel, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? Oye, si fuera mi admizcle natural Tanto tú como en esos varíais locas de deseo ahora mismo ¿Nada? ¿Nadie responde? No, que nadie responda A ver, por favor Eh... ¿Esto vale para ir para allá? A la... A la derecha No tenemos razón por venir a este lugar Vamos a empezar y... Vale No te deja Bueno De momento solo hay un sitio Que es... Que es Florem, ¿no? ¿Por aquí? Cuanto puente ¡Hostia, qué bonito! ¿Qué es eso? Parece un... Mierdilio Tengo aero, ¿verdad? Sí Tengo aero, ¿verdad? Sí, tenemos la... La temporal Y a la caballera encantada Vamos a hacer Brave Adiós, espada mágica Piro Y... Eh... Atacar... A la... Al tronco este... Que se que es un cabrón Me sigue vivo, eh Un especial que hace... Mandó el asesino... Ah, vale... El mismo... ¿Qué ha hecho? Diga adiós 8-90 Bueno, un baques ha muerto, ¿sabes? A lo mejor canción es esta, tío Pero sin duda alguna Eh... Magia blanca Aero A la polilla Atacar A la une Magia negra Piro Al tonto este Y para atacar al tonto este domingo ¡Hala! ¡Ojo! ¿Cuántos puntos de trabajo? Ahí está Florent Vale, habría que guardar antes Vamos a hacer un guardadito Esto no es así Esto es así Vi ¡Ay! Se me volví a siempre, tío A ver, justo ahora Lo que voy a hacer es eso Lo que voy a hacer es ¡ver a este otra vezxoso! Y asi lo veoipe de cambie Ya estamos Por favor matad a mi Abel Es que no puedo ¿Y si un hombre viene aquí ¿Qué hacen con él? No necesitas preocuparte Los hombres no pueden tomar Residencias, pero no la ley Los abarra de visitar Y si nace un hombre Y si nace un hombre ¿Qué haces con él? Valle Gerudo Y todas estas movidas No, esto no es nuevo ¡Es muy adorable! Hey, yo solo no lo sabía, ¿no? No me llame Look here it is My journal describes this place In crisp detail True to the old teachings Florm's women live in chaste humility In coexistence with the spirits of nature Devout crystalists They reject war and conflict Instead choosing lives of peaceful reflection Hear that A land of maidens Pure and modest Fit to shame the flowers of a field Angels all Give or take those two Give or take those two Face your eyes Well, I finally had a dyed Brightest color I've seen yet Well, have you seen this? A spirit hairpin And then my corinette is empty But, come on It's worth it Pure and... Well... Maybe not so much modest But surely they seek external beauty To match their... What? 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 What's going on? Oh, that's cool She's soaking wet Oh, you have to forgive me I was disgusted by your hideous hair And my hands slipped I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry What's going on in the world? Hmm? That awful cow dropped something It's a flyer 47th annual Sacred flower festival it says Madre mía Ah, the yearly competition To decide the most beautiful flower and flower Lovely A beauty contest Now he'll never shut up But that isn't right The sacred flower festival is a day of solemn observance of the crystal What's more? This place is different I mean, its streets were not so overrun with glamour and idle pleasure I worry for Olivia as well Let's go to speak with Florham's matriarch at once Bueno Lo que sea Uy, te lo he cagado Vaya, este lugar es increíble Mirad lo brillante que son las flores Puedo... ¿Qué estás mirando, Rinabel? Oh, ah, ah, varias cosas Es que me he quedado ensimismado Entonces, ¿por qué te he pillado mirando mi reflejo? Es diferente Todo es totalmente distinto a la última vez que vine Recuerdo que era una ciudad construida en dos niveles sobre la superficie del río, pero... Antes el nivel inferior era residencial y superior estaba reservado a las instituciones cristalinas Y ese escenario gigante de arriba tenía alguna función religiosa No lo sé Ni tampoco imagino que es lo que anunciara tanto Neon ¿Ay, Neon? ¿Puedo alguien explicarme qué ha pasado aquí? El puto capitalismo Ha llegado también a Florham Imagina, ¿qué es eso? Armas, a ver Cimitarra, ya tengo una ¿Verdad? A la barda valquiria Vamos a hacer una valquiria Vara de fuego, para nadie Báculo de jade Dos Doscientos pg Madre mía Daga frenesí Dos Arco compuesto Ninguno Vale No me voy a dar solo una Un escudo cruzado Hay que llevarse uno Y aquí, vale, esto ni lo miro Cerco espejismo Aumenta la evasión Uf, me gusta Me voy a llevar algo más Y el modo hidroasil Mierda Me he quedado sin dinero para magia Bueno, puedo vender Si optimizamos ahora Espera El escudo Se queda el bastón Aquí hemos dicho Que la daga Cambiamos las dos Daga de mitrilo Por daga frenesí Es mejor Y el kukiri Por Ah mira, por daga de mitrilo Es mejor Vale Aquí algo Aquí igual Báculo de mitrilo Ah mira Tenía uno de jade Donde lo habré sacado Vale Y aquí Hacia mi tarra Se queda igual Escudo de mitrilo Por escudo cruzado Baja la evasión un poco Pero sube mucho la defensa Y lleva defensas Y el mueve mitrilo Y el mueve de mitrilo Vale Vale Hay que vender aquí Cura más Lázaro Uuuu Hay que enviar Lázaro Es Napiro más Yelo más A los demás Pesteza Traslados Y traslado Cuide más Marra de batallas Tengida de objeto Y daño Me ha dado por tierra Aquí no podemos vender nada Vale Supongo que tendré que Farmear hasta tener Suficiente Para comprarme todos los hechizos Porque todos me valen Vender Espada de mitrilo Cimitarra Vale No me deja vender Lo que Ah pues sí que tengo pasta Sí que saca una poca Sí Vamos a saber Qué chingos Cura más Seguro Cura más Lázaro Sávez Piro más Piro más Sismo Electro más No pasa nada Así va bien Este es lo típico Ah Colega bot Esto no vale Este no tiene nada Nunca Este es como Peor No vale para nada 40 No me queda tanta pasta Ah mira Aquí he cambiado algo A ver La aldea No sé No sé dónde tengo la aldea En plan Cómo tengo la aldea A ver Está haciendo una Este de 25 horas O sea que Poco Poco hay que hacer aquí Para llegar a Para llegar a El Antibestias este Y aquí En fin Pues eso Supongo que cuando Acabe el juego Esto lo tendré Hay una manera De De mover De cambiar Las La movida Del juego ¿De dónde sigas Cansados? Uff Lo mismo ¿Qué hacéis? ¿Los estás Pastizando A primera hora De la mañana? Bueno Tú no respondas Inapel Ya me hago una idea Pero Tiz ¿Por qué estás cansado? ¿Acaso no es obvio? Esos malditos neones Han estado parpadeando Toda la noche Y cuando por fin Logro dormir Me aparece el señor Ave nocturna Tambaleándose en la habitación Y como bien sabemos Eres un dormilón neurótico Prefiero llamarlo Sueño ligero Aquí tenéis café Son tipos saciagos Así que tendré que ser café solo Gracias Es genial Mira este Se ha dormido Con la taza en la mano No te ahogues En el café Rinabel Bueno Porque hay neones Es decir El neón es como Gas neón Entre una corriente eléctrica Esta horquilla Cuesta un riñón y medio Pero aquí es monísima Vaya Cada chica es más guapa Que la anterior Una delicia para la vista Ope Hmm Who might you be, child? I am Agnes Oblige Vessel of wind It has been many years Lady Matriarch Oh I see it now My But you've grown Dear Florim is more beautiful For your visit On the topic of Florim's beauty Lady Matriarch Just what has happened here Then you've seen it Have you Be sister to the flower Se llama capitalismo Pure of mind and body Those were Florim's ways Emphasis on where I fear Now the girls war over who can ornament herself the loudest They spend their days staring into mirrors While nature's beauty is lost to them Their neglect has turned from these lands to the world The beauty is all but lost How has this happened? At some point There emerged the notion that prosperity was limited only to the most beautiful Why? But you guide this land's laws, Lady Matriarch Did you notice no change? Not until it was complete, I fear It truly was an insidious thing And now I am left to curse my powerlessness To reverse this corrosive tide I join you in despair, Lady Matriarch My pure and Going to cut you up there, Ringabel Lady Matriarch I wish to speak with the Vestal of Water Is Olivia at the temple? Ah, of course The two of you were so inseparable as girls You scarce passed a day apart Seems almost yesterday that Fond memories of fairer times But I fear the Vestal of Water is in hiding Even I cannot say where she makes her hermitage No Then, how does the temple of water fare? It suffers for the absence of its mistress and her acolytes These months have seen it go ragged Agnes, it may still hold some clue Why don't we begin there? Yes, yes, of course Ingrid La Vestal del Agua y yo Parece que la Vestal del Agua y tú estabais muy unidas Olivia era mi única amiga Es muy importante para mí Somos de la misma edad Y nos seleccionaron como sucesoras en la misma época Después sucedimos a nuestras predecesoras Y nos convertimos en Vestales también a la vez Siempre estábamos juntas Recorriendo el mismo camino No sé cómo habría podido superar la formación como Vestal sin ella Siempre era la más talentosa Más lista que yo También más cariñosa Brillaba tan refulgente Hubo una época en la que nos escribíamos casi todos los días A pesar de la distancia Siempre la sentía cerca de mí Cuando nos hicimos Vestales Nuestras obligaciones nos impedían hacerlo tan a menudo Pero nunca imaginé que pudiera pasar algo así No te preocupes Seguro que la encontraremos Puede que también esté buscando a ella Sí, claro Gracias, Tis Oh Oh, no se deja pasar No hay nada Lo siento Pero no me interesan Las chicas que se quedan ahí plantadas Se ando al aburrido Pelos sin colores Madre mía Esto es un hombre Ya va a empezar el festival Y la flor sagrada Estoy impaciente A lo mejor no es un hombre A lo mejor es una mujer El otro día cuando mamá no miraba Me probé su pintalabios Era súper bonito Aquí están en flores No se había visto ¿Dónde hay quien? Entonces Me he perdido Un momento Que siempre te lo dicen Cuando vas aquí ¿Dónde está el alabestral del agua? Creo que antes deberíamos ir a ver el cristal del agua ¿Dónde está el alabestral del agua? Ahí está el sur Vale No he guardado Vale Mal por mí ¿Templeo del agua? Hostia, puto Es igual al del viento Es idéntico Ah, ahí está Una vía devota No hay nadie Aún así es un alivio Ver que el templo está intacto El templo del viento estaba destrozado Me preocupaba que este estuviera igual ¿Y a mí? Al menos parece que las novicias escaparon O eso espero El olor de este lugar me pone tan nostálgica Dicen que los cuatro templos tienen un diseño parecido A lo mejor es la misma sensación Si son iguales La construcción es sencilla Solo piedra y ventanas simples Sin adornos o accesorios Pero con los rayos del sol La Sara se impregnaba de una apacible calidez Me encantaba observar como la luz atravesaba las ventanas Puedo imaginarme lo apacible que sería Seguro que a los demás debe parecerles una vida aburrida y monótona Pero para mí la vida en el templo era enriquecedora muy tranquila La tranquilidad está bien con moderación Pero nunca tuviste necesidad de saber lo que estaba pasando en el mundo exterior No es que renunciamos totalmente al mundo exterior Es que el mundo interior del templo es suficiente para nosotras Eso es todo Vale Una cosa que quiero mirar A ver El especial se podía cambiar ¿Verdad? Claro, puedo cambiar Pero no entiendo del todo Ah, vale Depende del arma Ah, infinidad y fuego ¡Anda! Que hay que añadir Ah, ya la tiene Vale, no se oye eso Supongo que no podré ir directamente hacia allá, ¿no? Estará cortado Que haya, pues a mí me ha mirado otra cosa Eh Las tácticas Estado No Configuración Vale Frecuencia de encuentro es más 0% Vale Que no sé por qué me sonaba que estaba como más baja, ¿no? Pero bueno Ah, pues sí que se puede ir directamente al cristal Algo pasará en el cristal que no se podrá Uy, perdón Un momentito Pausa Vale A ver Ah, directamente aquí De aquí En la tanta cosa empeora Estoy completamente Sí, sí que estoy Descansado La Valkiria, a lo mejor Directamente O el bicho que protege el cristal Esto es... No No Un abogado ya se encuentra el cristal Lo mismo que lo que ponía en el cristal de la venda Entonces, ¿eso significa que me y Olivia ya se despertaron a esta? Pero es tan oscura. Se ve más como que el círculo fue colocado para evitar la oscuridad de quemar el cristal completamente. La bestilada de agua es la única que podría haber creado. Y ahora, solo ella puede retirarlo. Debería sentirse lo que estaba sucediendo más rápido que yo. Ella lo manejó justo antes de que el cristal fue perdido. Y luego, ¿sabes? No puedo decir cuáles eran sus razones, pero ella ha manejado la situación brillante. Estoy impresionada. No hay riesgo de que el cristal se despegue así o de ningún tipo de humanos mediendo con ella. El hecho de que su círculo está como prueba que Olivia vive, ¿verdad, Airee? Ajá, donde sea que ella está, ella está bien. Es un gran descanso. Entonces, ¿qué es? Tenemos que encontrarla si queremos evitar la oscuridad, ¿verdad? Esa es la mejor manera, seguramente. Pero no es la única. Estas círculos pueden ser invocadas por los vegetales de fuego, agua, el aire y la tierra. Y despegados por el mismo. Pero eso no quiere decir que el cristal de agua puede solo ser despegados por el cristal de agua. Deberías ser capaz de llegar a su herida, ¿sabes? Y también despertar el cristal de agua. ¿Es verdad? Sí, hay dos casos escribidos en las escrituras cristales. Creo que deberías hacerlo. Aquí y ahora, tendremos la oportunidad. Si el cristal de agua pudiera caer en la oscuridad, no nos acercamos. Pero no podemos. Si el cristal de agua es de despertar, debería ser en manos de Olivia. El cristal de agua ha sido realizado solo un montón de veces en la historia de la cristal ortodoxia. Solo es verdad que Olivia sea la persona para liberar las oraciones del cristal de agua. Bueno, sí, pero no sabemos dónde está ella. ¿Dónde vamos a empezar a buscar? Vamos a volver y hablar con el matriarro de nuevo. ¿En serio? Vale. No investigamos lo que hay aquí entonces. En plan... No hay ni monstruos, ¿sabes? Veamos. Estas son vestales, ¿no? Deben ser Olivia. El diseño es un poco diferente de tu, Agnes. No es malo, debemos decir. ¿Debo hacer? ¿En serio? Es muy pesado, ¿eh? Pero mucho. O sea... Basta, por favor. Es que no quiero. No me gusta. No hay monstruos aquí. Poción X. Amuleto de hielo. No hay nada. No hay ningún signo de nadie aquí. Lo mismo que el templo de la venta. No. Se ve lo mismo. Pero no hay nada. ¿Qué significa? No hay ningún signo de nadie aquí. No hay ningún signo de nadie que haya estado aquí. No en años. ¿Qué significa? No hay ningún signo de nadie aquí. Ahí vamos. No hay ningún signo de nadie. El templo de las mald beslía me parece una appearance tout LOCKA америк. Hay un ser approximately 135 que fueron una victoriaительna. Este lugar está en un estado gris. Pero se siente diferente de un templo de viento, de alguna manera. No hay traces de daño de monstruos o mi asma. Esto es... erosión. El tiempo ha dejado estas heridas. Fascinante. Vale. Hay que volver entonces con la... ¡Hostia! ¡Cristalista! ¿Esto dónde es? ¡Es una vida quieta! ¡La pieta es una ofensa grave! No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¡Misterioso! No lo hemos hecho. ¡Ah! ¡Hostia! Cuanto... Cuanto pegote, ¿no? Intentamos matar. Si no me van a matar ellos, eh. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Venga. Tenemos que confiar con piromas. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¡Ah! No lo hemos hecho. ¡No lo hemos hecho! ¡Apor ellos! ¡Otuvo yo! Hasta luego ¿Qué ha subido de nivel? A ver Uy, a punto de subir de naval De nivel el esgrimago y el Vamos a echar un descansito rápido Para recuperar esos puntos de magia Farmearé por estas zonas Aunque sea solo para comprarme todos los hechizos De nivel voy bien Porque ya farmeé bastante allá atrás Aunque me gustaría subir un poco al esgrimago Y al mago temporal Para llegar a una magia temporal buena Y poder quitarme el trabajo y ponerme de nuevo mago negro No solo el mago negro Pero sinceramente abandonado, ¿te dices? Triste pero cierto Aún Me da miedo de decir que no tengo una idea De donde el vestal de agua Puede ser De verdad Esperaba que eso Puede ser algo que Puedes decirme En tu vuelo del templo No, estoy disculpa Lo siento Lo siento Lo siento Después estamos en un impasto ¿Qué le llevó a la escena en la escena? ¿De acuerdo? ¿Quién es la fuerza después de ella? Si quieren a Añez, eso es la razón. Hmm... ¿Quién fue enviado aquí a Florham? ¡La Lleguia de Blood Rose! ¿Vamos a buscar una lucha? Soy un criminal querido y tú, un traidor. Podríamos marchar a nuestras propias ejecuciones. Si lo puedo. Parece que es un trabajo para mi jornal. Hmm... ¡Vamos a ver cuáles pueden ofrecer! Hmm... No estoy seguro de que esto sea terriblemente relevante, pero encontré una... curiosa pasión. ¿Qué dice? ¡Algo puede ayudar! Prometo... que no te vas a llorar. Muy bien. El Vestal de Vestal ha entrado en el Festival de Flores Sagrado... que ha estado allí. ¿Qué? Espera... ¿Qué? ¡Déjala, Ringabel! ¡No hay una manera de entrar en una pagina tajera! ¡Venme verlo! Hmm... Hmm... Bueno, estaré. Es verdad que dice eso. ¡Hu-huu! 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 ¡Añez! ¡Hu-huu! ¡Hu-huu! ¡No hay una pánica aquí! ¡No hay una pánica! ¡Nos porque dice algo en el libro de Ringabel, no significa que te debes jugar conmigo si no... ¡No! ¡Hu-huu! 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 ¡Ahí están en serio? ¡Hu-huu! No es que la celebración ha cambiado, el Festival detalle continúa el Florem más importante ritual, ¿no es? Just so, it was a time of prayer for the year to come For a bountiful harvest and freedom from illness or harm One girl was chosen for her purity of heart To serve as flower maiden till the next year's festival She would join the spirits in nurturing Florham's flowers It was an honor and a great responsibility But recent years have seen it become a hollow shell They compete by skin-deep beauty alone Yet it still remains an important event, attended by all in Florham If I enter, Olivia will know I've come to seek her out Aha! Then we won't have to look for her because she'll find us It's dangerous. That's a lot of attention you'll be calling to yourself I understand the risks, but if it means I am able to see Olivia, I will enter How no? Then I'll help however I can. I'm not certain a man with it far in the competition, didis I... didn't say I would enter I don't know This is all so roundabout, are we really doing this? I still say awakening the crystal should come first Are you listening? Hey! I'm sorry, even the tasks that lie ahead I think in lifting the aid of the other Vestals It might have to be prepared for me to go first Yes, but still So, do you have any idea of how the new Sacred Flower Festival even works on yes? I don't know, given all the changes that I have to be beautiful Well, we picked up that flyer Let's have a look A home Entrance will flaunt their beauty on the stage for all to see, it says Beauty contest, plain and simple then From the sound of it, competition will be fierce I've no need to win I need only alert Olivia to my presence But... and I say this with love You're rather plain, dear You could get lost in the sea of color Uh... am I? Then... what do you propose? Luckily, the potential here is top-notch Wouldn't you say, Tiz? Huh? Uh... Why are you asking me? Look at him blush You're a gemstone in the rough, Agnes That's my professional opinion Then tell me, what do I have to do? Hmm... I suppose step one is studying up on the trends here in Florham Madre de dios Otra conversación No paramos, eh? Ideal de la muerte Hmm... no hay nada ideal de la muerte aquí Ideal? ¿Y de qué? Ideal de la muerte Ya sabes, a la moda, así es como se dice en mi ciudad Oh, mira esto, tachán Un chal de lino floreado antiguo Es precioso ¿Y tan ideal? Ideal no, ideal de la muerte Jejeje Vale, ideal de la muerte ¿Dónde lo has encontrado, Edea? Quiero uno ¿A que sí? Me lo regaló mi madre hace muchos años Si te envuelves con él de esta forma es el complemento perfecto Tope ideal de la muerte Tope ideal de la muerte Aunque tú siempre vas a la moda, Edea Para no mancharla, claro ¿Y para qué la quieres si no te la pones? ¿La ves, Tid? Es el único pueblerino del grupo Probate este chal, esta temporada está de moda en los hombres Pero esta temporada hace calor ¿Para qué quiero una bufanda si no hace frío? ¿Bufanda? No es una... ¡Toma, probátelo! A veces hay que sufrir para ser ideal de la muerte ¿Debo de esta ridícula? Pues nada, pensaré que es una toalla para el sudor Tid, esta es muy... Ideal de la muerte Jeje, un atuendo perfecto para arreglar el jardín Madre de Dios La última cosa en Florham Esta con la horquilla espiritual Me han dicho doce veces Obviamente, es el item debajo de tener ¿Quieres? ¿Quieres uno? Bueno, muy malo Los traidores no los detengan ¿Quién lo hace? No lo digo ¿Tú vende la horquilla? No ¿Tú vende la horquilla? Ah, sí Ah, bueno, la tienes, pero no... No la vendes Algo me dice que la venden ahí ¿Mi color de pelo? Ah, no hay... Aquí no hay medios tintes Eso era broma, da igual ¿Tú vende la horquilla espiritual? ¿Tú vende la horquilla espiritual? ¿Tú vende la horquilla espiritual? Me siento desgraciada, pero me miedo que no los traemos aquí Hay un mercantil especialista que viene a la ciudad cada vez Parece que es la única fuente Aunque si estás a la escena de tren Todas las mujeres están muertes en su cabello estos días ¿Por qué es esa chica allí? ¿Dónde? No se va a la hora Pero, estoy miedo de que no nos traemos de tren ¿En serio? ¿Dónde nos traen todo esto? Los manjares de Florem Agnes, ¿qué manjares se pueden comer en Florem? A ver si lo adivino, me encantaría compartirlos contigo, ¿no? Sin duda, pero además me muero de hambre, ¿vosotros no? ¿Ahora qué lo dices? Entonces Agnes, ¿qué nos recomiendas? Veamos, Florem es famosa por sus fideos ¡Oh, y la gelatina de postre! Suena delicioso, pero ¿tenéis algo que llene un poco más? ¿Qué tal unas obleas de anguila? O bien, creo que es temporada de perca reina ¿Obleas de anguila? ¡Qué rayos! Se hacen superponiendo finas capas de anguila en los pantanos de Florem, son muy famosas ¿Y qué es la perca reina? Un pez de río muy apreciado por su aroma Nada en río arriba en esta época del año se sirven fritas o ensalazón Tengo estipado Entonces creo que pediré una perca reina frita A lo mejor pruebo las obleas de anguila ¡Oh! ¡Yo también quiero obleas de anguila, perca frita y gelatina! ¿Qué tal uno de cada? Ah, pensaba que era... ¡Ah, vale! Ah, el mismo chiste que ha hecho antes, ahora me lo dicen Un ejemplo ¡Petal y ver! 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 ¿Qué es lo nuevo? ¡Muy lo más sexy! Dios Una opinión enlacente Lo que una mujer necesita es bonita Está desatada ¡Estamos sexy! Porque suena como un tejano. Esto viene de Texas. ¿Qué señora? ¿Por qué vamos hablando de un lado para otro? Quiero esto y esto. Dea, ¿te has llevado a Rinabel a la otra de tus jornadas de compra compulsiva? ¿Qué puedo decir? Veo toda esa ropa y no puedo contenerme. Eso está claro, viendo todas las bolsas que lleva Rinabel. Mis pobres manos. Esto no vale. O sea, mirad esta vestida increíble. Pero Dea, ya tienes uno prácticamente idéntico. ¿Qué? Son totalmente diferentes. ¿Lo ves? Este es más corto. El último grito. Si vas a comprarte uno nuevo cada vez que cambie el largo, pronto te quedará sin un duro. Sí, mi economía no me permite mantener su pequeña edición. Ya sois pareja. Está claro que la mía tampoco es para tirar cohetes. No tengo ni un duro. No me digas. Muchas gracias, Steve. ¡Ah! ¡Esa es mi cartera! ¿No compartís los guiles? En fin. Vamos que el chiste se pierde si no se dice así. ¿Señor? ¡Ay, coño! Me interesaba lo que está diciendo este señor. ¿Señor? No vas a encontrarlas en las bolsas aquí. Te voy a dejar en un pequeño secreto. El viejo hombre de las cerdas viene varias veces al año. Es un total perverso. ¡No, por favor! Es él, ¿verdad? Es él, ¿verdad? A ver. Cuando me vayas a un nivel de tu trabajo, cuando se dedica con la fuerza, también subirán. Dicho de su modo, si cambia de trabajo, se desayunas pueden bajar de forma temporal. Así que lo mejor es que no todo el mundo cambie de trabajo a la vez, solo porque hayas aprendido uno nuevo. Ah, vale. Bueno, está bien saberlo. Bueno, señora Matriarcha, perdóname la pregunta, ¿pero sabes de un viejo perverso viejo merchan? ¡Oh, oh, oh! Están buscando el sábio de Juliana, entonces. Él ni tampoco tenía que terminar. ¿Cómo un hombre de sus años maneja la viaje aquí de la cueva de Juliana en el puro, nunca se sabe. ¿Qué? ¿Ahora hay un foro con un camino en Juliana en el puro? ¡Bien! ¡Vamos! Es desayunas cómo te sientes sobre todo esto. Bueno, la cueva esa que hemos visto, ¿verdad? Bueno, a ver. Me asombra que el sabio siga yendo a pie de una hacia otra. Eso prueba su enorme compromiso con la ropa sexy, querida. Desde el primer momento supe que no era un abuelito corriente. Bueno, no me importa haber venido aquí y aquí, pero... ¿De verdad queréis que Agnes se ponga ropa sexy? Me temo que no entiendo de eso. ¿Qué es lo que hace que un conjunto sea sexy? Oh, vaya. ¿Cómo explicarlo? Un momento, Agnes querida. ¿Por qué estropear la sorpresa? Primera cosa que añadiré hoy en mi lista negra. ¡Rinabel! Ah, es que... Hostia, a la secundaria. Petalio. Tengo que encontrar petalio. Si no me tiro el cabellón estaría en la última. Puede que la mujer que lo vende llegue hoy. Quizá llegue hoy. Me he saltado comidas toda la semana para ahorrar. Joder, espero tener suficiente. ¿Ya está? Ah, no, pero espera. ¿Será esta? ¿O será esta? Quiere petalio, esta. Claro, porque es la única que no va teñida. Oh. A ver, ¿dónde vende el petalio? Petalio. Has visto tu gentil y reasonable Wegreo. Te pago un favor. Quiero tu ayuda buscando a dos garotitas. Srila. Y todavía, solo niños. Estaban sentados y pudiendo ir a los jardines. En la ciudad del océano. Pero no regresen. Es mi único culpa. Tienen que preguntarme por la espiritual. Paz de la sangre. Oh, si no sabías, esos hairpins son todo el río estos días. Es parte de lo que las chicas se llaman la trinidad de la moda. Incluso caro, pero... De todas maneras, no me paro aquí. Pero les dije que podríamos encontrar algunos en los jardines. Los jardines son un lugar peligroso para niños, ¿sí? Yo esperaba que los dejan de la idea. Yo era una tía de asumir. Si encuentras los, por favor, traerlos a casa. ¡Güey! Juego de Reynabel, es que no puede, ¿eh? ¡Anda! ¡Un millón! ¿Un millón? ¡No puede ser legal que pagar así mucho por algún deje! Pero... La gente está comprando. ¡Vale un vistazo a esa gente! ¿Por un millón? ¿Cómo conseguimos un millón? Tenemos un millón. ¡Inacceptable! ¿Cómo si avisárselo ahora a la otra? ¿No? Que necesitaba petalio, ¿no? No puedes decir que más. Un millón de... De peje. ¿No es este color de pelo 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 de pelo? ¡Esto es lo que costó! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo que costó! ¡Es lo que trae color a la mundo alrededor de ti, amiguita! ¡Pero quizás! ¿Qué se hace con esmeraldas en las bolidas? ¡No puedo gastar ningún tiempo! ¡No puedo parar hasta que esté en la fashion! ¡Necesito una capa de pelo de pelo de pelo! ¡Necesito dinero! ¡No puedo gastar dinero! ¡No puede gastar dinero! ¿Petalhue? ¿El laber expansion? ¡Sí, es la nueva carpalación! Las chicas de Florim se revieren como parte de la nueva Trinidad de la Fasión. El problema es... y esto es solo un rumor. Dicen que si lo usas, lo toma a ti. Ese tu alma. No se sabe de qué es lo que se hace. Lo siento, pero no voy a detenerlo. No, señora. ¿Los viajeron? He escuchado que vienen desde el Oeste. Al Oeste a buscar a las chicas y al Oeste al Petalio. Vamos a ir primero... Mira, ahí me salen las dos misiones, de hecho. Emulación, guardar estado, ranura. Ah, que no se va a poder subir. A la Cranes. A la Cranes. ¿Cuánta vía tiene? No, un cura normal. Cura más guardarla para cuando haga falta. Dime cuánta vía tiene, tú. Uy, que le ha metido la... ¡Furia! ¡Locura! ¡Ah! ¡Furia! ¡Locura! ¡Ah! ¡Furia! Bloqueo lento. Cortafuegos cortafuegos. Las leemos, a ver... Esto será por arriba. A ver... Bloqueo lento. O tengo que dar la oportunidad De pegar fron al rival y sufrir un ataque Uy Ultima contra de Star Contra de Star Con fuego Contra de Star No entiendo En plan que saca fuego Aquí por arriba No entiendo No entiendo O sea La cuchilla esta te mete en furia Ah, débil a hielo La próxima ha hecho todo Braves Y no patamos de una Ok Nos vamos al norte entonces No, no 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 ¡Suscríbete! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Están paralizados! ¡Suscríbete! En última instancia siempre suele ser rentable lo de echar todos los braids de golpe. Y a ver qué sale. ¡Ah! ¡Aquí directamente! ¡Anda! ¡Eso es suficiente de mirar alrededor! ¿Por qué me seguimos? No nos seguimos a nadie. Solo nos dirigimos a los bosques. ¡Lio! ¡Estás dispuesto a lo que los braids se hicieron! ¿Pensamos de cortar en mi margen? ¡Estamos entranjados! ¿Ves? Pero bueno. Estás demasiado ocupados jugando en el vestido para verlos. Los pequeños monstruos. Todavía, mi organización aprecia su cooperación. Ese es nuestro plan. ¿Ves? El extracto es lleno de Nidafix. Es un hallucinogen adictivo. Hostia puta. La que faltaba. La que faltaba. Pero bueno. Bueno. Los tengo que ejecutar. ¿Sale esa? ¡Entonces te voy a curar! Me estoy curado. A tope. ¡Ah! Ah... vale. Qué cabrero... ¿Una se metió en default? No. Tengo esna ahora, ¿eh? Si hace falta. Puedo seguir haciendo esto. ¿La he frenado? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, el sismo no vale para mucho. No sé si damos un tenenado. No, no parece. A probar el cura más. No, no parece. Uy, no, que se ha puesto en default. A tu casa. No, no voy a hacer eso. Con ella no. Pero con los demás sí. Este no parece un combate tan. A tu casa. Ahí está. Vamos a ver más adelante en más cosas. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Probablemente vuelvo a Florem y descanse y tal. ¡Hala! Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.